Es una afición muy exigente, nosotros anímicamente nos preparamos físicamente y pues al final creo que lo que nos terminamos pillando más es el resultado y pues trabajar por el compañero, con nuestra familia, sabemos que estamos todos siempre. ¿Y cómo es para el equipo, verdad? ¿Saber que no había tenido un buen bens el anterior y en este consigue ya puntos que le permiten estar ya entre el top 5 de la tabla? No, pues creo que lo que nos había complicado en sí era que el gol no se nos daba y de a poco se nos va abriendo el marco y pues ahí vamos sumando. Como digo, siempre hay cosas por corregir, por trabajar, por mejorar, pero en este día creo que lo importante es el resultado. ¿Hablemos del arbitraje? No, no voy a hablar del arbitraje. Yo no me quedo con el resultado, cada quien es autocrítico y sabe que hay que ver eso. ¿Salió satisfecha por este resultado? ¿Verdad? ¿La gente salió muy satisfecha por el resultado porque realmente se había perdido la credibilidad en el equipo? No, pues los que pierden la credibilidad en el equipo, creo que tal vez ustedes son los que en sí andan ahí tirando muchas cosas y la afición se deja llevar mucho de todo eso, no me gustan esas cosas, creo que al final somos un equipo, debemos trabajar mucho por nuestra familia, por nuestros compañeros, por el club en sí y por la afición obviamente, pero sí, la afición siempre exige y tiene todo el derecho, pero a lo que voy es que no me gusta que estén tirando muchas cosas porque la afición se deja llevar más de lo malo que lo bueno que puede hacer. No, pero la gente ve las publicaciones, ahí es donde se hace un destelote, después vienen dos, tres y vienen a tirar con todos los compañeros, creo que no es eso, a donde quiera que hemos ido a jugar hay poca, mucha visión, siempre apoyando al equipo, al equipo local, al equipo que le van. Acá vemos dos, tres y vienen, no sé, qué tendrán con algún compañero o con nosotros, pero no es el caso, tienen que venir a apoyar de verdad. Ángel, ¿el equipo todavía puede dar más? Exactamente, podemos dar mucho más, sabemos en lo personal, en cada compañero que tengo a la par, que tenemos a la par, que trabajamos día a día, sabemos que todos podemos dar un poquito más y sí se puede. Y una victoria que ayuda anímicamente al equipo sin duda en esta ocasión. Sí, muy importante, muy importante para el equipo, creo que seguir sumando es una motivación extra, trabajes mucho o poco, eso te mantiene siempre con la mente siempre en alto, y pues lo más importante de todo, seguir trabajando y sumando. Perfecto. Perfecto.